Con el amor de María, por más cariño, que sin condiciones le entregué mi amor. Llevo que los días, esta cantina, los días de encerrado, tomando yo un mariachi toca, yo sigo conmigo y vuelvo a pedirles la misma canción. Esto que me pasa, no es previable, ni a todo el mío, se debe ser oído. Con el amor de María, por más cariño, que sin condiciones le entregué mi amor. Y el amor volado, con el amor de María, por más cariño, que sin condiciones le entregué mi amor. Con el amor de María, por más cariño, que sin condiciones le entregué mi amor. Con el amor de María, por más cariño, que sin condiciones le entregué mi amor. El amor de María, por más cariño, que sin condiciones le entregué mi amor. El amor de María, por más cariño, que sin condiciones le entregué mi amor. El amor de María, por más cariño, que sin condiciones le entregué mi amor.